El Club de Leones continúa con sus actividades anuales. Nosotros estamos con el tema de las ayudas, de todas las solicitudes que se reciben en cuanto a lentes, alimentación. Queríamos un poco ampliar a la población y enterarlos un poco de todo lo que es la operativa del Club de Leones, que tiene varios comités que se encargan de cada uno de los requerimientos. Bueno, que las solicitudes son recibidas y son estudiadas. En el caso de las ayudas puntuales, hay un comité que se encarga de un equipo también de ir a los domicilios de los solicitantes para que la ayuda sea mucho más efectiva, ¿verdad? Luis, recientemente también lo compartimos en las redes sociales de Canal 7, donando una bolsa de leche en polvo para el ICO 4. En este caso, sí, puntualmente, ayer, el día de ayer, tuvimos esa intervención en el ICO 4, una donación que fue bien estudiada. Y bien direccionada porque creemos que el ICO 4 tiene un amplio margen de fluencia, ¿verdad? Porque toda la población, después de los puentes, es una institución sola para todos. Y bueno, desde el año pasado ya el Club ha hecho donaciones de ese tipo a instituciones. Y este año se direccionó para el ICO 4, dado que la Copa de Leche, que es un esfuerzo de la institución, con esfuerzo de colaboraciones de instituciones, de comercio, que se da en muchos liceos. Porque secundaria no tiene la estructura en el liceo ni los fondos para la elaboración propia. Entonces, allí en el ICO 4, puntualmente, visitamos la salita de la cocina, donde muchas veces hasta el almuerzo a algunos alumnos se da. Y bueno, la contribución de ese material que le va a dar para unos cuantos meses. Guillermo, comentanos, el club con diferentes actividades y ya programaron muchas para lo que es el resto del año. Sí, mira, por ejemplo, primero agradecerte el espacio que nos das, que es realmente muy importante para nosotros. La pesquisa de diabetes para nosotros es un tema interesante, un tema importante, porque más allá de lo que es una ayuda puntual, como por ejemplo de la copa de leche, que la copa se toma y termina ahí el efecto, hay acciones que apuntan a cambiar la vida de la persona. O sea, que realmente inciden en forma importante. Una de ellas es la detección de la diabetes o de la hipertensión, porque son enfermedades sumamente traicioneras, porque causan estragos en el cuerpo y no avisan. Entonces, si uno no lo detecta con algún análisis específico, como es lo que realizamos en las pesquisas, no es posible saber que la tenés. Nosotros en el tema de las pesquisas vamos aumentando. Hace dos años, por ejemplo, estábamos revisando los números, habíamos llegado a hacer 183 pesquisas. El año pasado ya pasamos a casi 300, o en ese orden, y este año queremos superar las 400 y llegar, si podemos, a las 500. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, se hace una pesquisa por mes en cada centro de barrio correlativo. O sea, se empieza por el primero y terminamos por el séptimo y último. Y además de eso, este año le agregamos un par de salones comunales. Ya lo hicimos en el salón de San Gabriel hace unos días, y el mes que viene lo vamos a hacer en el barrio Godoy. Pero además de eso, vamos a ir aumentando el radio de acción. Queremos empezar a salir también al interior. No queremos limitarnos a la capital, porque eso es injusto con el resto de la población. En primer lugar, probablemente vayamos a Bonilla, pero la idea es después llegar a las poblaciones, incluso las más chicas, que están más lejos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir haciendo progresivamente este año, y esperemos que podamos hacerlo. Por eso pensamos aumentar. Pero no solo en las pesquisas de diabetes, también tenemos las pesquisas para la visión, que las aplicamos particularmente... Guillermo, antes de cambiar de tema, próximamente, ¿dónde estarán atendiendo para las pesquisas de diabetes? Bueno, mira, acá tengo la lista. El 6 de junio, perdón, el 8 de junio, vamos a ir al centro de barrio número 3, y el 22 de junio al salón comunal del barrio Godoy. Esas son las dos próximas para este mes. Y, bueno, la idea es realizarlo. Nosotros, la primera pesquisa que hicimos, por ejemplo, en una de ellas, llegamos hasta 70, 80 pesquisados. En ese caso, incluso, nos llamó mucho la atención de que hubo muy pocos casos detectados. Pero tuvimos otras, luego, de 20 o 30, en el cual la proporción de afectados por esta glicemia, que se llama, es alta, ¿verdad? O sea que nosotros creemos que es muy importante que la gente acude, es totalmente gratis, no se precisa nada más que ir con dos horas de ayuno. Y las consecuencias para el resto de la vida son realmente importantes.